Yo siempre he considerado que los peruanos somos soperos de corazón. ¿Por qué? Porque nos encanta lo contundente, lo caliente, su buena presa, su fideo, su papa. Por eso, el día de hoy vamos a dedicar un programa especial a las sopas. Así es, vamos a ver desde el chambar, los chupes, un caldo de gallina, infinidad de sopas que tenemos en nuestro repertorio. Pero de propina, ¿saben qué? Les voy a enseñar a preparar una deliciosa sopa de cebolla. Eso sí, a mi estilo, como siempre. ¡Vamos! Llegamos. El día de hoy vamos a dedicar un programa a las sopas. ¿Y saben por qué? Porque los peruanos somos soperos de corazón. ¿A quién no le gusta, ya sea en verano o en invierno, una sopa de esas que te alimenta el corazón? Y sobre todo, te enaltece el espíritu. Por eso estamos acá en el corazón del INSEE, en Chivas Sopas. ¿Y saben por qué hemos venido acá? Porque dicen que hacen unas sopas que son descándalos. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Israel. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un gusto. Mucho gusto. Bienvenida a Chivas Sopas. Muchas gracias acá por recibirnos. Oye, qué local también bonito. Tienes gallinitas, setitos, cuadritos bien... Y ese me encanta. La cuchara es la reina, lo dice todo. La reina de todos. Y es cierto, ¿no? Cómo la cuchara en realidad, más que el cuchillo y el tenedor, cómo la cuchara simboliza el placer del comer, ¿no? O sea, de verdad. Y el compartir. Exactamente. Pero bueno, hablemos un poquito de Chivas. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen aquí? Ya. Chivas Sopas ya tiene, ya ha fundado tres años, ¿no? Normalmente Chivas viene desde la familia del grupo de Chivas Café. Ajá. Es por eso que también... Que tiene la de años, ¿no? Son como 40 años. 40 años. Sí, Chivas Café. Es por eso que también ya pusimos, ¿no? Una cadena más para Chivas Sopas. Claro, claro. De las cuales que la gente, ¿no? Viene por de repente darse una delicia, una sopita, un caldito, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió así hacer algo temático con respecto a las sopas? Bueno, normalmente por la gente, ¿no? Los clientes, ¿no? Usted sabe que los peruanos somos bien soperos. Ah. Bien soperos. Eso sí. Y la gente viene a tomarse... Amantes de la cuchara. Y más que todo en invierno, la gente viene a tomarse su rica sopa. Pero en verano también. La gente viene en invierno, en verano. O sea, yo honestamente, por ejemplo, ya puede ser calor, pero por ejemplo, no voy a mentir. Uno de los mejores caldos de gallinas que me he tomado han sido en dos sitios. En Iquitos, así es. Y ¿saben el otro? En Mollobamba. En esos dos sitios, a pesar de que era calor, de verdad que la sopa, uno sudaba. Pero qué rico comías ese con vos, con esa gallina de chacra. En fin. Ahora, explícanos, ya que estamos hablando que los peruanos somos soperos, ¿cuál es la sopa que más sale de aquí? Uy, te va a encantar. La patasca y la sopa chambar. La chambar. Chambar, que lleva su chanchito al cilindro con su pellejito, carnejita a punta de pecho, menestras, su papita. Y la gente es una delicia para la chamba. ¿Me has leído? Es que el chambar, pues, como tiene su menestra, ese pellejito, ese espesor, calientito, así. En realidad, más que una sopa, es una entrada y un fondo a la vez. Porque es tan contundente que tiene todo. Mira, de verdad que me has abierto el apetito ya. ¿Tú crees que podemos ir a la cocina allá? Claro, vamos. Vamos, gente. Ya estamos aquí con Jacome, que les estoy presentando, por favor, especialista en sopas. Jacome, antes de comenzar, un saludito. ¿Quieres enviar un saludito a alguien? Claro, Israel, en primer lugar, quiero saludar buenos días a ustedes. Gracias por llegar a esta casa tan linda, acá en buenas sopas, de todo, variedad. ¿Y los saludos? Saludos, por favor. Quiero saludar a mi madre, a mi padre, que me está enviando Ayacucho, a mi esposa, a toda mi familia, que la quiero mucho. Ahí está. Un abrazo. Un fuerte saludo a la gente de Ayacucho, ¿no? Claro, de Ayacucho, al sur de Ayacucho. Caramba, ahí se come rico también, ¿no? Se come rico. Claro, allá rico. Y se come de quinoa, uf, y vino, ¿eh? Claro. Es un punto gastronómico que se come muy bien. Sí, bastante, bastante. Oye, y además me caes bien porque tienes mi mismo... Sí, parecí, parecí. Mi mismo look. Te lo has copiado, ¿no? Somos clon, creo, ¿no? Sí, está bien. Es el menor, parece. A ver, Jacome. Es el menor. Explícanos, ¿qué tenemos aquí? Ahora vamos a presentar a rico chupe de habas. ¿Y este chupe de habas, de dónde es? Bueno, este es... No, 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 de dónde. Este chupe, en realidad, comen casi en todos los Andes del Perú, ¿no? Prepara. En realidad, es cierto lo que nos está diciendo acá, Jacome. En realidad, los chupes es típico de la sierra. Por ejemplo, el chupe de camarones, pues, ¿no? Claro, de aquí, para eso sí, claro. Y todos los chupes estos que tienen así, bien contundente, con su huevito chicoteado. Su lechecita, en realidad, son de la sierra que se prepara muy, muy, muy rico las sopas. En fin, cuando quieras arrancamos, ¿no? Ya, a ver, arrancamos. Acá tenemos nuestra ollita, está prendido. Ahí está. Y explícame, Jacome, ¿cuánto tiempo llevas en cocina? Bueno, ya cocinando como 20 años. ¿20 años? 20 años cocinando. Un poco de aceite. ¿20 años en la cocina? Sí, pues. Ay, ay, ay. Toda una vida ahí. Toda una vida. ¿Y tú tienes 25? Ah, sí. Sí, ah. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí estamos. Ah, no quieres hablar tu edad, ¿no? No, voy a 45 años. Ah, ya, ya, ya. Mira, mi promoción. No. Ah, mismo look. Ay, ay, ay. Está bien. Muy bien, Promo. Me caes bien, cada vez me estás cayendo mejor, Jacome. Bien, bien, Promo. Ahí estamos, por ahí. En este punto agregamos ajito también para que vaya. Ahí, ya está. Ahora sí, vamos a trabajar nuestro aderecito. Para hacer una buena sopita necesitamos un buen aderezo, ¿verdad? Obvio, obvio, un buen aderezo. Un buen aderezo. Lento, despacio, ¿no? Sí. Ya tenemos el aderezo. Cebolla, ajo y ají. Ahora. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Ahí. Ya. Un poquito de comino también. Comino. Ahí, ya. Ajá. Ya. Y seguimos. Ahí está. Como ya la cebollita ya está desapareciendo ya. Cuando está bien, tiene que estar bien pasta. Pasta, claro. Bien pequito, ¿no? Claro, ahí ya me, estamos trabajando ahí. A ver, Jacome. Ya tenemos el aderezo. Esto vamos poniendo acá al lado, ¿te parece? Sí, por favor. Para que no te confundas. Ajá. Ya, acá, ya, acá tenemos un fondo de habas. Ya, ya tenemos con huesos, todo, hemos hecho ya habas y un poco de arroz. Huesos de manzana, ¿con qué, con habas? No, el habas ya, cuando ya al fondo ya está cocinado ahí al último, casi último ya, sí. Porque agrava rápido esa ancocha, pues. Ajá. Ya, en este ahí está nuestra sopita. En este punto lo agregamos ya a los vegetales. Ya, porque ya... Ahí. Y ya está casi. Ya está casi. Ya. Ahí vamos a agregarle una papita. Ajá. Una papita. Ajá. Dos zanahorias. Dos zanahorias. Voy a preparar un plato. Un nabo. Sí, un nabo. No. Oye, el nabo en las sopas a mí me encanta, la verdad. Tiene... Ya. Asado de tira. Asado de tira. Ajá. Ya. Y acá tenemos choclo. Una rojilla de choclo. Choclo. Ajá. Un par de vueltitas. Y ahí le agregamos nuestro... Qué rico un chupecito de agua, así que a tiempo que no... Sí. Un chupecito de agua. Ahora agregamos nuestro... Ahí, eso qué es, pasta de... Pasta de espinaca. Pasta de espinaca. Sí. Bacán. Ya lo vamos a agregar. Pasta de espinaca. Ahí. Para que tenga la tonalidad verde. Sí. Ahí va. Perfecto. A ver. Y ahora... Un poquito de orégano. Orégano. Bien. Y... Ahora ya casi... Solamente ahora que hierva, pues, ¿no? Un poquito que hierva. Acá agregamos nuestro leche. Ya. Y después vamos a pasar a emplatar casi. Ya está, ¿no? Sí, así. Pero es rápido, así siempre. Sí, siempre. Acá hacemos así. Todo preparado y casi listo. Sí, mismo para... Al toque, ¿no? Sí, al toque, rápido. ¿Dónde la plátamos, Jacomo? Ahí, ahí, acá está el plato. A ver, a ver. A ver. Acá. ¿Tan chiquito? Yo tengo hambre, ¿eh? ¿Eh? No, mentira, mentira, mentira. Está bien, está bien. Ya. Ahora vamos a echarle a nuestro leche, ¿ya? Ya, perfecto. Nuestra leche. La leche siempre al final, ¿no? Sí, siempre cae casi al final, ya. Un buen chorro. Leche evaporada, leche entera. No, evaporada. Evaporada. Ahí está nuestro chupe, ya está. Ahí está, ya. Uy, uy. Ya. Perfecto. Le hierva un poquito y ya estamos ya. Ahí está. Uy, ya está. Un poquito más de caldo y listo. Caldo. Miren. Ahí está el... Su chupe de habas. Esa es especialidad de la casa acá, Chiu Sopas. Así calientito sale acá. Uy, ay, ay. Sí. Perfecto. Ya. ¿Y qué le pones al final? Ahí vamos a poner nuestro huevito escalfado. Ajá. Su haba verde, su pesito y su verde último. Acá tiene tu cuchara. Ajá. Un huevito. Muy bien. Huevito escalfado. Huevito escalfado. Sus habitas. Acá encima de las habitas. Pero aparte ya tiene habas también, pues. Claro, es de haba, claro. Las habas. Ahí. Y su queso. Quesito para que sea un buen chupé. Claro, y quesito fresco, rico. Ahí. Quesito. Ya. Ya. Y al final, su hiervita. Y acá tenemos el plato terminado. Ajá. Chupé de habas. De chivo sopa. Ahora, ¿con qué otra sopa vas a enamorar? Ahora vamos a hacer rico el chambar. ¿El chambar? Del norte. ¿El chambar? Esa, con todo, ¿ah? Con todo su recruteco. No, sí. ¿Cómo lo haces? Explícanos antes de que pongan los ingredientes. Así. Como siempre, acá primero el fondo con bastante hueso le hacemos el fondo. Y ahora después los cereales, ¿no? Ya. Nuestro... Trigo, morón, ¿qué tal? Ah, alberjón. 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 Ah, este... Tenemos, este... Habas. Ajá. Tenemos, este... Frejol bayo. Ya. Todo eso. Porcito todo. Claro. Habas. El chambar, en realidad, honestamente, para mí, más que ser una sopa, es un todo. Es... Otro. Es entrada y fondo. Otra. Porque te tomas el chambar y ya, literalmente, estás lleno de pura felicidad. Literalmente, les digo. Ahora vamos con el chambar. Qué rico platito. Ahí está. Por favor. Ha quedado... Huele que alimenta. Huele, huele, huele muy bien. Claro, la meneta, ¿no? Que es buenísimo, ¿no? Al menos estos tiempos de frío, bueno, un tomarte una sopa de estos es contundente. Muy bien. En verano también, porque yo, como les comenté, yo, por ejemplo, para tomarme una buena sopa ya puede ser invierno o verano que igual la disfruto, ¿ah? Sí. Honestamente, ¿ah? Sí, sí. Sobre todo que son así. Es rico, es rico, es rico, es rico. Y nada. Bueno, Jacomo, te agradezco de verdad. Muchas gracias. Un gusto de conocerte, Israel. Mi hermano de cabeza, así, ahí está. Me cae bien, ¿ah? Igualitos. Así que vamos nosotros a cucharear. Es claro. Las sopas hay que hacerlas también con cariño. Con tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad son fáciles de preparar, pero requieren tiempo de conción. Ese es el único secreto para hacer una buena sopa. Yo a todas mis sopas siempre, 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 siempre les pongo una papita. ¿Por qué? ¿Saben qué vamos a hacer? Va a hacer la papa que espese, que esté más contundente, así, y no esté demasiado aguada. No es un consomé. Tiene que quedar, digamos, algo que te alimente a la vez, ¿ya? Tiene que quedar, digamos, algo que te alimente a la vez. Ahí, ahí, ahí. Miren, ya tengo la hierbita que faltaba para mi sopa. ¿Saben qué es? Orégano. Y del fresco. Así es. Esta es la ventaja de trabajar así en la mañana y encima en el medio de un huerto. Miren esta hermosura. No a mí, ¿eh? Sino al campo. Bueno, vamos ahí a continuar ahora. Ustedes saben que las sopas, pues, son las preferidas cuando hace este friecito. Qué rico cuando tomas tu sopita con tu cuchara, con tu presita, lo que tú quieras, ¿no? Eso vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? ¿Qué vamos a preparar? Les voy a enseñar a preparar, en realidad, una sopa que tiene historia. Quizás no aquí en Perú, pero sí mucho, por ejemplo, en Europa, en Francia. La sopa de cebolla. Y de verdad que les va a encantar. Sencilla, sabrosa y contundente, como tiene que ser. Vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar, ya, asado de tira, carcasas de pollo, ya, papita, parmesano, ya, y evidentemente la cebolla, que es la estrella que vamos a hacer, digamos, primero picarla, sudarla bien, confitarla, zancochadita, que suelte toda su suquita, ahora sí. Y ahí recién vamos a poner el caldito, pero primero vamos con el caldo, ¿ya? Miren, acá voy a ir poniendo todo lo que voy a hacer para hacer el caldito o el fondo, ¿ya? Tiene que quedar bien sabroso, bien contundente. Y en realidad hay algo que tienen que tener ustedes en cuenta. Las sopas hay que hacerlas también con cariño, con tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad son fáciles de preparar, pero requieren tiempo de cocción. Ese es el único secreto para hacer una buena sopa, ¿ya? En este caso, primero vamos a cortar para hacer el brodo o el caldo, con el cual vamos a hacer nuestra cebolla, la base, ¿ya? Ahora, primero lo cortamos así, una cebolla más. Perfecto. Vamos a usar cebolla, ajo. Como me encanta, no les miento este cuchillo porque corta y uno no sufre, de verdad. Cebolla, como pueden ver, le hemos puesto dos. ¡Ah! Esto que me encanta, oreganito fresco. Rico, ¿ya? Vamos a ponerle también apio, que hemos cosechado también. ¿Ya? Y en realidad también podríamos ponerle zanahoria, podríamos ponerle también nabo, ¿no? Pero como este es un caldo base, vamos a cortarlo así. Acá he cogido tres ramas de apio, ¿de acuerdo? Ponemos aquí apio. ¿Y saben qué vamos a hacer también? Una papa. Yo a todas mis sopas siempre, 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 siempre les pongo una papita. ¿Por qué? ¿Saben qué vamos a hacer? Va a ser la papa que espese, que esté más contundente, así. Y no esté demasiado aguada. No es un consomé. Tiene que quedar, digamos, algo que te alimente a la vez, ¿ya? La idea acá es que cortarla pequeñita para que se deshaga, ¿ya? Esto vamos a ponerle laurel, unas tres hojitas, ¿ya? Ajo. Bastante ajo. Yo la verdad, no les voy a mentir, pero generalmente para todas mis preparaciones, ya sea una sopa, sea un estofado, sea lo que sea, mínimo, 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 por plato o por receta utilizo cabeza y media de ajo. Bastante ajo, de verdad. ¿Por qué? Porque le da sabor. Y el ajo nunca se peca por exceso, de verdad. Al contrario. Les recomiendo que usen ajo porque primero es un antibiótico natural, al igual que el pion, y saboriza nuestras comidas como no se pueden imaginar. Miren, ya tenemos acá los ajos, cuando tienen este color, empiezan a coger color, ahora vamos a añadir nuestras verduras. Nuestra cebolla, el apio, el laurel, e incluso hasta la papita, sin miedo. El oreganito. Subimos la temperatura. Las sopas, mucha gente piensa que es simplemente agua, poner los productos y hervir. Mentira, o sea, lo pueden hacer así, pero no suelta el mismo sabor, no va a tener el mismo sabor. Las sopas, también hay que rehogar las verduras. Como ven que estoy haciendo, primero las rehogo en aceite para que todas las verduras, conforme se van cociendo, se van soltando todo su sabor. Y recién ahí vamos a ponerle las carnes y el agua fría. Yo sé que a veces uno llega con prisa, ¿no? Que tiene, está apurado por ir al trabajo, en fin, o hacer las cosas. Pero las sopas, en realidad, yo les aconsejo que se den un tiempo de rehogar las verduras y de esta manera les va a quedar más sabrosa. De verdad, pruébenlo. Van a notar la diferencia. Ya, bien pochaditas las verduras. Vamos a ver cómo va quedando. Ahí está. Y vuelvo a repetir, no le tengan miedo a la olla de presión. La olla de presión es una de las maravillas, en realidad, que podemos usar en casa. Yo les recomiendo que siempre tengan una, porque el tiempo que van a ahorrar es impresionante. Para las menestras e incluso para las sopas. De verdad, vale la pena invertir en una olla de presión. Yo tenía una de mis madres, que todavía la tengo, de acero. Son eternas. Es más, te compras una olla de presión ahora y cuatro o cinco generaciones más la seguirán usando de todas maneras. Tengan por seguro eso, ¿eh? Ya la olla de presión que yo tengo ya es, conmigo, segunda generación. Ahí está. Vean cómo va rehogándose. Miren la cebolla, cómo va teniendo ese color así transparente. Es más, en el olor se siente. Y otra cosa importante, aparte de las verduras, para que una sopa quede sabrosa, es la proteína. Que puede ser, en este caso, asado de tira o pollo. Yo, lo que les recomiendo, es que cuanto mayor variedad de carnes o huesos usen en el caldo, más sabrosos. Un ejemplo, la comida china. ¿Por qué nos encanta la sopa guantán? ¿Por qué nos gusta? ¿Saben qué hacen ellos? Ponen huesos de chancho, huesos de pato, de pollo, de gallina, de res. Y entonces, tantos huesos, tanta variedad, que al final te queda una sopa de esas tremendas. Por eso, hay que meterle su huesito. Compren, pueden usar huesos de manzano, carcasa de pollo. Ahora sí, miren, miren la verdura cómo está. Vamos a echarle su asado de tira. Vamos a meterle, que quiero que me quede más sabrosa, dos carcasitas de pollo. Listo, con esto es suficiente. ¿Ya? Y antes de añadir, yo voy a hacer una sopa de cebolla, y como va a quedar un poco dulce, porque la cebolla cuando empieza a cocerse, se vuelve dulce por sí, yo le voy a dar un poquito de acidez, ¿saben con qué? Con vino blanco, un chorrito. Y esto es para ti, Costellita. Costellita bonita. Miren, uf, ya lo tenemos con agua, ¿ya? Y, importante, para mí siempre es importante añadir la sal, cuando añadan la proteína, la carne, el pato, puede ser hasta también una sopa de pato, ¿por qué no? Pero el punto de sal, importante. ¿Por qué? Porque de esta manera, cociendo el agua con el punto de sal, el producto va a chupar la sal necesaria para que esté más sabrosa. Y, nos cachatea, sí, más. ¿Ya? Ahí está. Ahora vamos a tapar la olla. Solamente nos queda esperar un poco de tiempo, y nosotros vamos a avanzar, mientras, porque todavía no hemos terminado, la cebolla, que es la estrella. Y, por favor, la cebolla, que es muy importante para la sopa, el hueso. El hueso. Y, hueso, no hay buen caldo, como se dice, ¿no? Hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta. En las sopas, también hay que hacerle su aderecito, como nos está diciendo Charito, para que pueda. Porque si lo metemos todo en la olla, todo desde agua fría, pim, pam, pim, pam, pim, pam, no es lo mismo. En cambio, si ustedes le hacen un aderecito como tiene que ser, su cebollita, su ajo natural. Listo, llegamos. Estamos ahora en el distrito de Puente Piedra, uno de los distritos más grandes de Lima. ¿Y saben por qué? Porque vamos a visitar, miren aquí, la Matarina. Hoy estamos dedicando este programa a las sopas andinas, a esas sopas contundentes, sabrosas, que nos van a cachetear el paladar y nos van a dejar temblando, pero de alegría. ¡Vamos allá! Listo, ¿qué tal Charito? ¿Cómo estamos? Bienvenido Israel a la Matarina, bienvenido. Muchas gracias. Se nota que te reciben acá con cariño, música y qué mejor, qué mejor, buena comida. Charito, a ver, hoy es el programa de sopas. Yo tengo entendido que vamos a preparar dos deliciosas sopas, la sopa de chochoca y... El churumbo. Ay, ay, ay. Vamos con la preparación del churumbo. Ya tenemos los ingredientes, como tú ves acá, el chanchito, la cabeza de nuestro chancho, lo picamos, pedacitos. También agregamos la costilla. Ya. A ver, enseña por favor a la cámara que vean ahí, miren. Su huesito. Si es chanchito con grasita, con huesito, con todo como tiene que ser. Le da buen sabor. Hay algo que es muy importante para las sopas, el hueso. El hueso. Sin hueso no hay buen caldo, como se dice, ¿no? Ahí. A ver. Entonces, para hacer este churumbe, que es típico... Churumbo. Churumbo, perdón. Churumbo. Tenemos acá chanchito, tenemos... ¿Qué más tenemos? El frejol verde. El frejol verde. El frejolito verde. Ahí está. El frejol verde. Plátano. Luego tenemos el guineo. Que ya está acá picadito, ¿no? También lo tenemos picadito. Se pela, se pica en cuadraditos y acá lo tenemos preparado. Albergitas. Y la albergita verde. Ajá. Y yo creo que, en realidad, una característica o un ingrediente principal en casi todas las sopas, sobre todo del Ande, es la papa. Papa nativa. Las papas. ¿No? ¿Ya lo tenemos? ¿Con esto es? Ya tenemos todo listo y creo que nos vamos a la preparación. Perfecto. Vamos entonces a la olla. Luego nuestro chanchito. Vamos a sonreírlo. Ajá. Vamos a sonreír. Vamos a sonreír. Y esta sopa, Charito, ¿cuándo la aprendiste a preparar? Mira, Israel, algo confidencial. Un día, como hoy, conocí a Hernando Vargas, que es natural de Cajamarca. Ay, 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 ay. Es ahí donde aprendí a preparar la sopa, la sopa, hacer el cuy de Cajamarca. Porque fue de la libertad. Y se enamoró de tus manos, me imagino. Yo creo que sí. Este chanchito te llama por el olora. O sea, que es rico cuando sueltas tu bracita, todo. ¿Y ahora qué le ponemos, Charito? Ahora vamos a echarle el ajito. El ajito. La cucharada de ajo. Vamos a dorar el ajo, esperar que doren. Tremendo. Y aparte con todas las verduras que ya veo. Sí, bueno. Y aparte me has comentado que acá tienes el caldito, pues, ¿no? Claro. Miren. Un fondo. Un fondo de puro caldito de hueso de chanchito, ¿no? Para que tenga sabor. Un buen sabor. Ahí. Voy a dorar nuestro ajo. Vamos a echar el fondo. Ahora echamos el fondito. Acá tenemos para seis sopas, ocho sopas. Esta es una sopa emotiva, entonces, para ti, ¿no? Sí, una sopa muy buena, mira, mayormente Jaén, Guterbo, comen bastante. Y acá, ahora lo estamos ya como plato en la matarina, vendiendo todos los días. Es muy pedido. Como tiene que ser. Ahora vamos a esperar que hierva. Ajá. Tiene que arrancar el hervor. Sí, que revirra. De un hervor. Ya. Para poner el guineo. Ya. Y ahí ya ponemos todo lo demás. Claro, primero el guineo. Primero el guineo. Perfecto. Entonces, vamos a esperar un momentito. Esperamos un momentito. Arranca el hervor y continuamos con este tremendo somundo. Listo, ya arrancó el horno creo, Charito. Ya, ya estamos listos. Ahí está. Vamos a echar nuestro guineo. Ajá. Ya. Perfecto. Luego. Ya. Salsita al gusto. Y esta sopa, ¿la podemos encontrar aquí o qué platos tienes de sopa en tu carta aquí? Sopa, la tenemos esta sopa de churumbo todos los días. Todos los días. Matarina olivos y matarina campestre. Ya, perfecto. ¿Y qué otras sopas podemos encontrar aquí? La chuchoca con gallina. El chuchoca con gallina. El caldo verde. El caldo verde. La patasca. Uf, patasca clásico. Esa tiene que estar sí o sí. Y bueno, y ahora estamos integrando la sopa de anota, que no es muy conocida, aún no lo dicen espesado. Ya. Pero el espesado tiene más ingredientes. La sopa de anota es algo muy natural. Ya. El choclito verde, ¿no? En nuestra chacra, en nuestra casita lo ponemos con el batán. Con el batán, su ajo, su... Ajá. Exactamente, el choclo. Ya. Nuestro albergita verde y la caigo. Y listo. Ya está el plátano, ¿no? Ya está el plátano. Y ahora... Vamos a agregar la papa amarilla. Ya, perfecto. Nuestras alberjitas. Las alberjitas. Y nuestro frejol. Y el frejol verde. Frejol verde. A ver, Charito, ahora vamos con la siguiente sopa, ¿no? Mientras se va terminando la otra. Nuestra chuchoca con gallina. Ay, 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 mira. Ya tenemos la gallina. Ajá. Vamos a cortarlo en presa. Acá ya lo hemos adelantado. Miren lo que lo hemos puesto aquí. Me venía. Esta es una de las cosas que más me encanta a mí del caldito. A ver, estos huevitos así de la gallina son recontra. Mmm, madre. Ahora vamos a colocar las presas. Su corazón, todo. Ahora cortamos las presas, las ponemos. Colocamos. Ahí está. Acá solamente hemos puesto agua. ¿Qué más? Tiene agua, menudencia de la gallina y las presas. Y nada más. Y dejamos servir. Y dejamos servir tranquilamente, ¿no? Perfecto. Listo. Y es que, en realidad, ¿cuál es el secreto para hacer una buena sopa? O si se podría llamar secreto. Bueno, el secreto yo creo que está en el ajo. En el ajo. En el ajo. Bueno, el aceite es poco, ¿no? Uh-huh. Pero bien sudafado, tu ajo doradito. Uh-huh. Riquísimo. Ya. Y hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta. En las sopas también hay que hacerle su aderecito, como nos está diciendo Charito, para que pueda. Porque si lo metemos todo en la olla, todo desde agua fría, pim, pam, pim, pam, pim, pam, no es lo mismo. En cambio, si a ustedes le hacen un aderecito, como tiene que ser, es otro. Su cebollita, su ajo natural. Listo, ya tenemos la gallinita. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para esta rica sopa de chochoca? Ahora, vamos a echarle el molido. Ya. Me está hecho la choquita molida. Ajá. Así, Juanesco. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahí le metemos su papita. Nuestra papita amarilla. Ya. Le metemos la papita. Papita amarilla. Y dejamos servir. Dejamos servir y le ponemos al verbo, al sabor. A ver, Sarito, dame dos soles de sopa, por favor. Dos soles. Dos soles de sopa. Dos soles de sopa. Bien, pero que parezca de cinco, ¿eh? De cinco, mira. Ahí está. Está fresa. Ahí está. Ahí está. Uy, uy. El chudumbo. Vamos a probar, a ver. Ahora lo acompañamos con sus hierbitas. Ajá. Pulantro y su hierbabuena. Y listo. Yo creo que ahí está bien, ¿eh? Ahí está bien servido. Ya está. Listo. A ver. Servido. Vamos allá. Vamos a ir acomodando la mesa. Ahora vamos con... La chochoca con gallina. La chochoca con gallina. Acá tengo, ¿ah? También. Ya está listo. Dos soles, pero que parezca de cinco. De cinco, ¿ah? Ya lo sabes. Se acaba y no se vende. Ajá. Sale una piernita. Ajá. Qué rico. Ahí está. Ahí con papita, con papita, que a mí me dio ese papel. Papita amarilla. Ajá. Y su huevito. Listo. En vez de comérmelo con cucharita, me lo voy a comer con esta cuchara. Aprovecho. Ahí. Ahí vamos. Vamos a la mesa, gente. Uy, uy, uy. 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 Ya tenemos acá. Uy. Nos está hablando la olla a presión. Como han podido ver, vamos a apagar el fuego. Ojo, cuando uno usa la olla a presión, tengan cuidado. Siempre hay que dejarlo aquí abierto y esperar. Apagamos el fuego y que se vaya todo el vapor. Y ahí recién vamos a poder abrirlo. Esta sopa de sobolla va a quedar un poco dulce. Y el secreto sí o sí que tienen que ponerle es parmesano. Y el parmesano le va a quedar un toque así saladito. Que va a quedar de resupete. Y el parmesano le va a dar un toque así saladito. Vean, ya tenemos acá nuestra cebolla, es una buena cantidad como han visto. Y ahora, lo que vamos a hacer es coserla aquí. Bien, miren, ya tenemos acá, nos está hablando la olla a presión, como han podido ver. Vamos a apagar el fuego y ojo, cuando uno usa la olla a presión, si ustedes la abran ahora, lo más probable es que les explote la cara y necesiten cirugía plástica. Así que tengan cuidado, siempre hay que dejarlo así abierto y esperar, apagamos el fuego y que se vaya todo el vapor. Y ahí recién vamos a poder abrirlo. Nunca abran hasta que no salga todo el vapor porque va a explotar, ¿de acuerdo? En realidad, si tienen eso en cuenta, nunca más van a tener problemas, porque la olla a presión de por sí es segura, no le tengan miedo. Bien, mientras se va cogiendo un poquito de color el ajo, ¿qué les parece si vamos a buscar unas hierbitas por ahí? Ahí tenemos orégano y romerito. ¡Mmm, qué rico el oreganito! Y ahora vamos a buscar romero, que lo tengo a mi espalda, por la otra parte. ¡Listo! ¡Ah, tomillo, vean! ¡Uh, va a quedar un sopón! ¡Uh, va a quedar un sopón! ¡Vean! ¡Mmm! ¡Qué rico huele! No es por nada, pero qué rico huele. Miren. Pero, no, todavía le queda un poco más. La carne se tiene que deshacer. Ya le vamos a dar más tiempo de cocción, pero miren cómo va quedando nuestra sopa. Es más, yo no les voy a mentir, pero a esto, si le hubiéramos metido garbanzos remojados, hubiéramos hecho una sopa con garbanzos, con asado de tira, yo le hubiera puesto nabos, zanahorias. Y todo tal como lo hemos hecho. Rehogamos las verduras, metemos los garbanzos remojados con las carnes, un chorrito de vino blanco, cubres, lo tapas y santas pascos. Nada más. Vamos a tapar de nuevo la olla, vamos a seguir cociendo la carne. Ya, tiene que quedar más suave, más cocida. Se tiene que deshilachar la carne fácilmente, que se desprenda del hueso. Ya. Y mientras, vamos a ir cociendo nuestra cebolla. A ver, acá está el ajito. Ya va cogiendo. Tenemos acá. Van a ver cómo va a quedar con este ramillete. Tenemos romero. Vean, este es el romero. Que le vamos a echar. Ya. Vamos a echarle también tomillo. Tomillito. Este es más finito. Muy buena la sopa con tomillo. Y su orégano fresco. Qué rico. Hoy vamos a comer rico. Vean. Ahí está. Está quedando bien chévere nuestra cebollita. Siempre tapado, ven. Y sudando ahí. Y ahora sí, yo pienso que ya nuestra olla a presión ya debe estar lista. Apagamos el fuego. Dejamos que salga todo el vapor. Y vamos a ver cómo ha quedado la carne. Tiene que quedar suave, suave, suave. Ay, miren. Este es el punto de la carne. Este es. Y ahora yo tengo acá ya la cebolla lista. ¿Y dónde la vamos a preparar? Donde vamos a emplatar. Miren esta maravilla que tengo. Ahí está. Este es un sopero estilo chino. Sopa francesa, sopero chino. Vamos a ver. Música Música Vamos a probar el punto de sal. Música Qué rico se nota. Hice azúquita de la cebolla. Pero falta un poquito de sal. Música Y acá tenemos más caldo. Música Música Uy, ya está arrancando acá el hervor. Como pueden ver. Y acá en este punto vamos a bajar el fuego un poco. Damos una última movida. Música Esta cebolla va a quedar, digamos, perdón. Esta sopa de cebolla va a quedar un poco dulce. Y el secreto, sí o sí, que tienen que ponerle es parmesano. El parmesano le va a dar un toque así saladito, que va a quedar de rechupete. Pero, para eso primero colocamos los panes acá. Ya. Ahí. Toda la parte de encima hay que dejarlo así. Vamos a ponerle esito también. Y cogemos el parmesano encima. Generoso con el parmesano. Música Y nos vamos a San Fernando con sabor. Uy, ya está. En realidad, la sopa de cebolla se tiene que terminar generalmente al horno. Se gratinan. Y listo. Y acá como tengo las hierbitas que habíamos recogido, vamos a poner por acá. Sus hierbitas, su tomillo. Que le da un poquito de vida a nuestra sopita. Más parmesano por aquí. Y listo. Terminamos nuestra sopa de cebolla, que nos va a abrigar en todos los momentos que tengamos fríecito. Ya sea la estación que sea, porque siempre una sopa cae bien. Ya lo saben, amigos, esto ha sido Con sabor a Perú. Y nos vemos el próximo domingo. Con sabor a Perú.